hola queridos amigos salud a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo poner dos vídeos en kakuk de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a la aplicación de kaku luego allí dentro le vamos a dar el nuevo proyecto vamos a seleccionar los dos vídeos primero seleccionamos uno voy a buscarlo le damos en agregar luego le damos en superposición en la parte de abajo le damos a agregar superposición y buscamos otro vídeo que es el que vamos a poner en la parte de arriba y le damos en agregar entonces acá como estamos observando están los dos vídeos al realizar este procedimiento vamos a darle a la fecha que se encuentra en la parte inferior izquierda más darle dos veces hasta que nos aparezca de esta manera editar audio texto sticker y vamos a buscar una opción que se llama formato que es este recuadro que estamos observando y vamos a seleccionar uno de uno entonces como están observando podemos colocar los vídeos uno al costado del otro observen vieron puedes colocarlo uno al costado del otro entonces si lo reproducimos acá estamos observando entonces lo que tenemos que hacer es darle acá a la flecha cuando lo tengamos listo le damos a la flecha que está indicando hacia arriba le damos en exportar va a aparecer que se está creando dicho vídeo con ambos vídeos valga la redundancia y acá si queremos la compartimos en tu en las redes sociales y solamente le damos en hecho lo buscamos en la galería y allí estará este vídeo